Nuestro objetivo no es llamar a la Insurrección Armada Nacional, no. Llamamos a la Insurrección de Conciencia, llamamos a la solidaridad y a la responsabilidad. La Insurrección de Conciencia Es ahora cuando más unidos debemos estar, es ahora cuando más se nos debe de escuchar. Mexicanos, los michoacanos venimos a aclarar qué es lo que pedimos. Son dos cosas simples, pero son constitucionales. Seguridad pública y acceso a la impartición de justicia. Este 28 de mayo se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional de Autodefensas en el Poliforum Siqueiros de la Ciudad de México. En el acto participaron José Manuel Mireles e Hipólito Mora de las Autodefensas Michoacanas, el Obispo Raúl Vera, el Sacerdote Alejandro Solalinde, el Investigador Jaime Cárdenas, el General José Francisco Gallardo, Jaime Rodríguez, el Bronco exalcalde del municipio García en Nuevo León, el senador panista Ernesto Rufo y la periodista San Juana Martínez, entre otros. La notable ausencia de representantes del sur del país se cubrió parcialmente cuando anunciaron que estaba presente Bruno Plácido, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Lo invitaron a pasar al estrado, pero no tomó la palabra. Quiero hablar de algo que tiene 14 meses, que me duele, que me lastima mucho, de los muchachos que no tienen presos, de los grupos de autodefensas. Los acusan de delincuencia organizada, cuando ellos lo único que han portado siempre es una llave y una red para cortar mi mano. Yo quiero aprovechar este momento para pedirle al señor presidente de la República, Peña Nieto, que por favor los deje en libertad, que sea hoy o mañana ya. Si pensaron que metiéndome a la cárcel dos meses por cinco días, me van a doblegar, me van a espantar, yo quiero que sepa el gobierno que me hizo más fuerte que nunca. En este contexto capitalista de devaluación de la persona y de violencia, la devaluación migrante es el rasgo de la ley. La ley del Estado dice que las autodefensas violentan la constitución y la ley, pero no dicen nada acerca de dónde el Estado es el primero que violenta la constitución y la ley. Para las autoridades de gobierno, para los Estados Unidos, para los centros financieros internacionales y para los ricos de México y del mundo del México, nosotros reclamamos el derecho a la política. No soy, digamos, de la idea que está en su cara, de que tenemos que formar un solos de la sociedad. ¿Cómo vamos a poder si estamos en un grupo bonitino, con un grupo bonitino, con un grupo bonitino, con un grupo bonitino? Y no yo como un camino que nos continúe. Y claro que sí estamos juntos, pero los autodefensos del gobierno que nos estamos hablando de los que vivían, los que vivían nuestros hijos, el gobierno de los institutos, ¿cómo está aquí y localizado? En los cárteres del público, el Estado de la Unión Nacional, estos propuestos de autodefensa, deben ser reconocidos por el gobierno, a través, desde mi punto de vista, de la creación y de la institución de la Guardia Nacional, que está contemplada en la Constitución, en su artículo central de la facción séptima, y por otro lado, en el artículo 31, la facción tercera que le mencionó el doctor Cárdenas, que dice que los mexicanos tenemos como obligación defender a las instituciones, la independencia, nuestro territorio y el orden interno. No necesitamos pedirle permiso al gobierno para defendernos. Uno de los aspectos más importantes que toca el tema de las autofensas es que pone en crisis la acción del ejército y los asuntos de orden interno. Estamos en una situación grave. Nosotros tenemos que ser autodefensas. La soberanía es al pueblo lo que la dignidad es al hombre. Muchas gracias. Mi grito fue por hartazgo. Quise serme voz de los sin voz. A diario yo recibía no menos de 50 personas en mi oficina. Y no venían a confesarse. No venían a bendecir a un rosario. Todos eran en orden judicial. Hiciéramos ser parte de la Guardia Nacional con apego a la Constitución. Queremos legalizarnos porque nuestro movimiento es constitucional. Por eso proponemos la creación de la ley de la Guardia Nacional. No es posible que ahora llegue alguien a Michoacán donde no existe Estado de Derecho, donde no existe la justicia, donde no existe el orden social, donde no existe la seguridad pública y empiece a meter a la cárcel a todos nuestros compañeros que se levantaron de armas para defender su vida y a la de su familia. Es triste y muy decepcionante. Y ¿saben qué es lo peor? Que esos secuestradores, esos asesinos, son los que el señor comisionado le da el uniforme, le da charolas y le da una camionetita en Nissan para perseguir bandidos. Los valientes, estamos en todas partes del territorio mexicano. Los valientes, son ustedes, soy yo, somos nosotros, todos somos hombres de Derecho.